¿Aló? ¿René? Sí, con él. ¿Usted por qué está muy bien conmigo, mamá? ¿Con el ir? ¿Usted no es que se casaba hoy? Me casé, mijito. Ah, así de que sí se acordaba. Ahora con mayor razón no le voy a perdonar que no viniera. ¿Usted por qué está así conmigo, mamá? No, usted sabe muy bien por qué. Es más, no sé qué hace llamando aquí a mi casa. ¿No le parece una imprudencia? Para que vea las locuras que uno hace por amor. Vea, ¿su señor esposo sabe que me está llamando? No, ni boba que fuera. Mire, doña Nidia, yo no tengo nada que hablar con usted. O sí, sí, sí tengo una cosa que decirle. Le deseo un feliz matrimonio. A su merced le duele que yo me haya casado, ¿cierto? No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre, hombre? A mí sí me duele, me duele mucho. Es más, me siento tan mal que lo único que me alegraría el día sería que su merced viniera. Pero Nidia está loca. Yo qué no voy a aparecer por allá. Pero, ¿por qué? Si sería un invitado más. No, definitivamente usted se le ocurrió la teja, ¿no? O es que no quiere entender. Es más, yo ya voy a colgar. Se quiere, A. Pero le juro que apenas me cuelgue yo salgo corriendo a buscarlo al trabajo, a la casa, a donde sea. Problema suyo. Papi. Cecita, qué gusto verte, hombre. Esta fiesta sin ti no sería bonito. Ven, sí, 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 sigue, sigue. Nidia, ¿dónde está? Está por allá en la cocina teniendo eso de la comida, pero ya, ya, ya va a salir. Eh, ¿quieres sumar de mi cabello? Sí, sí, está bien. Ah, muy bien, muy bien. María, ¿dónde diablos está tu mamá? Vamos a ir a buscarla. Ella tiene que estar aquí atendiendo a los invitados conmigo. No, 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 no. No, es que vale eso su caso con ella, vaya. Míjate el hermanito, a mí.